Música Acompaña el amigo Francisco Piccolini de Argentina, hoy estará por la Fundación Moxina, bienvenido acá a Concafé. ¿Puedes explicarnos por favor acerca de lo que es el ecosistema de FIFOR OS? Sí, claro. Bueno, como te comentaba antes, FIFOR OS es una plataforma para dispositivos móviles basada en estándares abiertos que simplemente requiere saber HTML5, CSS y Javascript, que es como si desarrolláramos una página web. Todos los íconos que vemos aquí son pequeñas páginas web o web apps que utilizan esta tecnología, lo cual hace que sea muy liviano, que no requiera un uso de hardware muy elevado, con lo cual todas las aplicaciones son livianas y cualquiera puede desarrollar, cualquiera que sepa hacer una página web puede desarrollar para FIFOR OS. El teléfono tiene todo lo que podemos encontrar en cualquier otro teléfono como un navegador, una aplicación para llamar, contactos, todo lo que podemos encontrar en cualquier otro teléfono móvil actualmente, en cualquier smartphone, en este dispositivo. La versión actual que tenemos en el mercado es la 2.0, que tiene un poco más modernos los íconos y más moderna la forma de rendimiento del sistema operativo. Y bueno, básicamente el sistema tiene como forma destacada que al estar basado en código abierto o en software libre, cualquiera puede ayudar a desarrollarlo y puede proponer parches o resolver bugs y todo eso. Tenemos, por ejemplo, la aplicación de Marketplace, que es el principal recurso donde vamos a encontrar las aplicaciones y que podemos ver, un momento, podemos ver qué aplicaciones tenemos aquí. Bueno, aquí estamos viendo... Ahora tiene FIFOR una cuenta, ¿no? Sí, antes podemos actualizarlo, podemos conectarnos a través de nuestra cuenta y compartir, digamos, mantener, si cambiamos de teléfono, las mismas aplicaciones que tenemos, como si fuera cualquier otra cuenta registrada. Aquí lo que tenemos es todas las aplicaciones que podemos encontrar en el Marketplace actualmente, pero si no las encontramos aquí, podemos ir al navegador y si la aplicación tiene, la página tiene Responsive Design y se puede descargar con un marcador, pues la podemos utilizar y usarla como cualquier otra aplicación de cualquier teléfono. Muy bien. ¿Cuáles son las versiones que hay ahorita en este momento en el ecosistema FIFOR? ¿Primero fue la 1.0? Sí, primero fue la 1.0, luego se pasó a la 1.1 y actualmente en la mayoría de los países está la 1.3. Actualmente estamos trabajando para implementar la actualización a la 2.0 en casi todos los países y con casi todos los operadores. Es bueno recordar que aunque el FIFOR es abierto, pues como en otras partes en forma de operadora que son los partners, requiere autorización del partner para poder liberar entonces la actuación de determinada operadora o en determinada operadora. Entonces, esto es un momento paseo por FIFOR. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.